Oye, mira, acá hay una chica que dice que es televisión HaidechicaTelevisión27 Pues es una chica de la tele ¿Será? Soy una chica TV No busco ni doy problemas Me gustaría encontrar a alguien que acepte la dualidad de mi... Espera un momento, ¿qué? ¡Oye! ¡Oye, Chad! ¡Qué mierda acabo de leer, huevón! ¡Qué mierda acabo de leer! ¡Oh, my God! ¡Qué mierda acabo de leer, huevón! Yo invito a ceviches ¡Qué bien! La chica que parece fake Todo tranqui viendo un documental ¡Oye! ¡Qué hijos de puta!